El imperdonable error político de sumar las curules en el Senado, para poner el ejemplo y no irnos a la Cámara, donde las cifras son mayores, las curules que en el Senado tendría a su favor ya garantizadas Iván Duque, la conclusión sería sencilla, ya Iván Duque ganó. Sumados los partidos que ya hicieron manifestación expresa de que están con Iván Duque, por supuesto el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Mira, Colombia Justa y Libre, y seguramente Cambio Radical que se da por hecho, Iván Duque tiene mucho más de 70 senadores, lo que significa que puede hacer lo que le parezca. Error inmenso de naturaleza política. El caso de España nos lo está demostrando. A veces los parlamentos se sublevan, las minorías se unen y tumban al presidente. ¿Cómo se puede impedir algo parecido? ¿Cómo se puede garantizar que Iván Duque tenga libertad de movimiento, tenga capacidad de manejo o lo que llaman algunos el margen de maniobra necesario para tomar las decisiones importantísimas, fundamentales, que tiene que tomar para enfrentar la crisis que le deja Juan Manuel Santos en el momento de su despedida? Una crisis, dicho sea al paso, que no ha sido suficientemente medida, que no ha sido examinada como convienen. También esperen cuando se levante la enjalma el 7 de agosto y el nuevo gobierno llegue a examinar qué es lo que le deja Juan Manuel Santos como herencia. Los bienes relictos son pocos. El pasivo es sencillamente gigantesco y hay que recibir todo ese pasivo con lo que se llama el beneficio de inventario. Pero estábamos en que hay que darle margen de maniobra a Iván Duque. Estamos en que necesitamos un presidente que sea capaz de obrar y de imponerse y de recordarle con autoridad al parlamento que lo suyo es una elección popular y que no le está debiendo la presidencia a ninguno de los partidos. Que el Partido Liberal no diga mañana con César Gaviria es que nosotros sacamos tantos votos para el Congreso. Esos votos se los pusimos a usted, supuestamente, imaginariamente, el 17 de junio a su favor. Luego usted nos tiene que seguir el paso y tiene que atender nuestras reclamaciones y nuestros puntos de vista. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Colombia necesita una victoria de Iván Duque. Eso está claro. Pero no cualquier victoria. Necesita una victoria abrumadora. Esto es un hecho político. Esto no está escrito en la Constitución ni en ninguna parte. Esto sería un poder moral incontrastable que tendría el presidente de la República con una votación gigantesca, con un margen de diferencia enorme sobre el candidato que se le opone, sobre el señor Petro, que ya no sabe, dicho sea el paso también, ni dónde está, ni qué es lo que opina, ni qué es lo que es, porque él no es nada, ni él sabe nada, distinto de lo que ya demostró al lado de Hugo Chávez con quien gobernó en los comienzos de ese gobierno maldito para Venezuela. De manera que, volvamos al tema, no le vale a Iván Duque cualquier victoria. No, señor. Y usted, ciudadano, tiene la respuesta. Usted, que no está pensando ni en el Partido Liberal, ni en el Conservador, ni en el de Cambio Radical, ni en el de la UNI, ni en el de nadie. Usted está pensando en el porvenir de Colombia. ¿Qué es lo que necesita Colombia en estas circunstancias de extrema gravedad? Por circunstancias que son tan dolorosas como la que nos han recordado hoy la institución Save the Children, que nos ha dicho que Colombia es el tercer país entre los 175 países examinados donde hay la mayor tasa de homicidios infantiles. Eso es simplemente el síntoma, el síntoma doloroso y vergonzoso de lo que está pasando al interior de la sociedad colombiana. Si somos capaces de matar los niños, ¿de qué no seremos capaces en este país? Un país en manos de la mafia, un país en manos de los mandidos, un país en manos del narcotráfico, o de las ollas del microtráfico, de las bandas juveniles, un país vuelto trizas. Porque nos están dejando eso, un país vuelto trizas. Y por eso hemos dicho, insistimos, sin comprometer a nadie, sino nuestra propia opinión de que ese acuerdo con las FARC hay que volverlo trizas, entre otras, porque se disolvió una de las partes contratantes. Los representantes de las FARC tuvieron que irse fugitivos de miedo a las sanciones que les vienen desde las cortes americanas porque siguieron traficando drogas, lo que sabíamos desde el primer día que ocurriría. Y hemos comprobado a lo largo de estos años que sigue ocurriendo. Pero ese es otro tema. Volvamos al asunto. No hemos ganado nada. Y lo tenemos que ganar todo. Señores, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez necesitan un poder sin atenuantes. Necesitan un poder moral gigantesco. Lo que llamaba Alfonso López Miquelsen el mandato, claro. Ese sí que es urgente ahora. Ese sí que es indispensable ahora. Nunca fue en las épocas de López Miquelsen la situación tan grave como la que está enfrentando el país en el orden económico, en el orden de la seguridad, en el orden de los valores, en el orden de todos los extremos del comportamiento del Estado, de la educación, de la construcción de vías, de la salud de los colombianos, en todos los órdenes. Esto está vuelto pedazos. Hay que recuperarlo. Vamos a tener un gran presidente, pero no un presidente cualquiera. No un presidente amarrado, con un dogal al cuello puesto por los partidos políticos. Necesitamos un presidente independiente que le diga a Colombia, mi poder, como jefe del Estado, jefe del gobierno, primera autoridad administrativa, comandante supremo de las fuerzas militares. Es un poder sin contrastes. Es un poder que no depende de lo que hizo el Partido Liberal, ni el Partido de la U, ni el Partido de Cambio Radical. Es un poder que me dio el pueblo. Por eso el pueblo tiene que votar este 17 de junio con la convicción de que está eligiendo un presidente independiente. Un presidente lleno de capacidad de enfrentar los retos del porvenir y de cambiar lo mucho que hay que cambiar en Colombia. Y de tomar las medidas muy graves que serán necesarias para salvar los momentos dramáticos que nos deja Juan Manuel Santos y que se extienden en todos los terrenos. Repetimos, esperen y verán que nos cuenten cuál es la realidad económica y cuál es la realidad fiscal del país. Cuando eso lo enfrente el nuevo presidente, nos preguntaremos ¿qué margen de maniobra tiene? Eso depende de alguien. De usted, querido oyente. De usted, que no puede dar nada por ganado. La justa del 17 de junio, por mucho que parezca ya asegurada, por mucho que Petro parezca un contendor de pacotilla en frente de un poder abrumador de Iván Duque, no es nada de eso cierto. El poder de Iván Duque se lo daremos el 17 de junio los colombianos votando abrumadoramente por la fórmula Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, para que tengan poder moral sobre el Congreso, para que tengan facultad incontrastable de hacer lo mucho que tienen que hacer para salvar a Colombia, para enderezarla otra vez por las rutas del porvenir, para rescatar el país de la crisis enorme que tiene, por ejemplo, en el campo del empleo. Esto es dramático. Para fortalecer la inversión, para que vengan capitales de todas partes, para que Colombia florezca, florezca el campo, florezca la industria. Otra vez hay esperanza y otra vez los jóvenes de Colombia digan si hay futuro. Para todo eso, hay que votar por Iván Duque y por Marta Lucía Ramírez para que tengan un triunfo abrumador. No es lo mismo una ventaja de 4, 5, 6 millones de votos que una ventaja dejando los pelos en la talanquera como por ahí se dice de 300 o 400 mil votos de diferencia. De ninguna manera. En ambos casos le dan el mandato. En ambos casos se posesiona el 7 de agosto. Pero es muy distinto. un presidente que se posesiona lleno del poder que le ha dado el pueblo a un presidente que queda dependiendo de lo que digan con soportes reales o supuestos unos partidos políticos que quieran dominarlo y unos parlamentarios que quieran decir ese presidente es nuestro. No. Ese presidente no es de los miembros del Congreso. Ese presidente es de Colombia. Es del pueblo de Colombia que va a elegir con mayoría abrumadora como es indispensable a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez este próximo domingo 17 de julio.